Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches de donde quiera que me estén viendo. Hoy vamos a ir a dejar lonche al viejo mi gente. Voy a desayunar esto que son unas hojaldras y una rosquilla de cuajada y de manteca con un cafecito. Porque pues vamos a ir a dejar lonche, verdad. Y ya después, pues aquí ya voy a almorzar. Tengo una ensalada de tomate con pepino, pescadito frito. Arrocito y frijolitos y un quesito. Y las sortidas que no pueden faltar, verdad. Aquí ya vamos de camino a dejar lonche porque me queda casi a media hora. En raras ocasiones voy, solo cuando me queda un poco cerca. Cuando mi vieja anda un poco cerca, pues voy a dejar lonche. Pero cuando está más largo, pues no voy. Porque no me gusta andar muy retirado de la casa. Todavía no me acostumbro a ir muy lejos. Entonces aquí voy, aquí voy. Y espero les gusten ese tipo de videos, mi gente. Apóyeme, regálenme su like. Apóyeme compartiendo también. Entonces aquí ya vamos. Ya aquí ya llegué. Ya llegué donde mi viejo. Ahí está él. Ya viene derechito a comer. Se estaba lavando las manos ahí. Y miren, ahí es donde él trabaja. Es muy bonito lo que él hace. Y el trabajo que él hace también es muy bonito como trabaja él. Y aquí miren, ya está comiendo su pescadito. Mmm, delicioso. Mi gente, si su viejo se porta bien, por favor. Atiéndanlo bien, mujeres. Pero si se porta mal, pues trátenlo mal también. Aquí vamos a hablar al chile. Y miren, aquí estamos ya pues. Y pues sí, mi gente. Aquí ya yo pasé comprando unos productos hondureños. Miren, súper deliciosos. Unos churritos ahí. Para pues comer al ratito. Para darle a los niños también. Porque a mí me gusta que cuando estamos viendo una película o algo. Pues siempre tenemos que estar tragando en la tragación. Espero les haya gustado este video, mi gente. Gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias. Gracias.